Hola, queridos y queridas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Cocina de Hola, un espacio donde Pepa Muñoz y yo, que somos súper amigos, vamos a enseñarnos a hacer todo tipo de platos y trucos para que juntos nos divirtamos y aprendamos, ¿a que sí, Pepa? Claro que sí, Jorge, os vamos a hacer una cocina tradicional, sostenible y saludable, donde vamos a cocinar, os voy a enseñar recetas que yo cocino en mi restaurante, que vamos a hacer algunos cambios y las vamos a adaptar para que vosotros las cocineis en vuestra casa. Bueno, tradicional y no solo tradicional, porque yo con tus ingredientes voy a ir haciendo, para tener al final, hacer un plato de Jorge, que va a ser una opción también a tu súper receta tradicional, ¿vale, Pepa? Trato hecho. Trato hecho. Vale, entonces, por cierto, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un plato tradicional donde los haya, un potaje de vigilia. Con su espinaca, su barbanzo, en mi casa se comía de forma diferente, pero no como creo que lo vas a preparar tú. ¿De dónde viene un potaje de vigilia, el nombre? Un potaje de vigilia, mira, viene a partir del miércoles de ceniza. Es un plato de la cuaresma, es totalmente de temporada, ¿eh? Y tenemos, es un plato que se come desde el miércoles de ceniza hasta el viernes santo, todos los viernes de cuaresma, ¿eh? O sea, que es un plato con una súper historia. Totalmente. Qué buen plan. Entonces, Pepa, este potaje tiene un protagonista muy claro, que es el garbanzo, ¿no? Completamente. Mira, aquí tenemos varias variedades. Tenemos fuentes aúco, escacena, que también es lechoso, pedrosillano y pico pardal, que es el que vamos a utilizar. Pico pardal. El pico pardal. A mí me encanta este garbanzo. ¿Por qué se llama así? Pues tiene una característica, mira, vas a ver que la cabecita del garbanzo tiene como un pico, como si fuera el pico. Sí, 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 sí. ¿Vas a la cabeza de un pollo o de una gallina? Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Perfectamente. Y a mí me gusta mucho este garbanzo porque este garbanzo recoge muy bien, adquiere muy bien los sabores de todo lo que le vamos a echar. Del caldo de verdura, de las espinacas, de las especias. Por eso vamos a trabajar con este garbanzo. Y hay que dejarlo, por supuesto, en remojo, ¿no? Por supuesto. Lo vamos a tener en remojo la noche anterior. La noche anterior. Mínimo ocho horas. De ocho a doce horas. Mínimo ocho horas. Si nos pasamos, ¿no pasa nada? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Sabes? Lo vamos a meter en agua fría, ¿vale? Y lo vamos a dejar en remojo. Al día siguiente vamos a empezar ya a cocinar. Si no tenemos en remojo, no se puede hacer, ¿no? No. Claro que no. No, no. Se nos saldría duro el garbanzo. Daría sabor. ¿Y hay que echarse el agua? ¿O sin sal? Sin sal. Sin sal. Mira, antiguamente, muchas madres, muchas en las casas, para que el garbanzo no se le ponga duro, lo que hacían es ponerle un poquito de bicarbonato o con agua templada. ¡Qué listas! O sea, eran trucos, trucos, trucos de las madres. Sí, las madres son las madres. Claro que sí. Trucos de las madres. Pero aquí vamos a hacerlo como manda la ortodoxia. Venga, pues nos quedamos con todos esos datos. Bueno, Pepa, ya sabemos que el garbanzo es la estrella, pero ¿qué más hace falta para preparar esto? Pues mira, tenemos la espinaca, tenemos el bacalao, que es una maravilla, tenemos huevo, tenemos comino, pimienta, aceite, sal, tenemos laurel, un buen caldo de verduras que vamos a hacer con estas verduras que tenemos aquí y pan, una hogaza de pan. ¿Qué verduras hacen falta, por cierto? Para hacer un buen caldo de verduras vamos a hacer puerro, cebolla y zanahoria. Y vamos a prepararlas, ¿vale? Vale. ¿Y el tomate también? El tomate también. Y la cabeza de ajo también se ha mochado al caldo. Venga, pues ya está. Nos va a dar un buen caldo. ¿Qué empezamos? Voy a poner el delantal yo. Venga, ponte el delantal y dame un cuchillo de ahí que vamos a empezar a cocinar, ¿vale, Jorge? Vamos a preparar un puerro por aquí que tenemos. En la cocina se aprovecha todo, ¿vale? Entonces vamos a coger el puerro, lo partimos así y cogemos los tallos del puerro, lo vamos a lavar, ¿vale? Lavamos la verdura. Muy importante lavar la verdura porque sobre todo el puerro tiene mucha tierra en las hojas que están no tan prietas como esta parte, ¿no? Claro, porque va creciendo y va levantando la tierra, ¿vale? Pero lo vamos a lavar porque lo vamos a aprovechar todo. Y además que no vamos a tirar nada. Nada. Pásame la zanahoria. Oye, Pepa, para esto utilizas tu estropajo que yo te conozco, ¿verdad? Sí. No le vamos a quitar las vitaminas de las verduras que están en su piel y todas las propiedades. Entonces, con un estropajo limpio que tenemos en casa, siempre preparado para las verduras, para limpiar incluso las patatas y todo, siempre las vamos a limpiar así. En la piel está la vida, ¿no? De las verduras y de las cosas. Completamente. Vamos a coger aquí el escurridor y vamos a ir poniendo nuestras verduras. Tenemos la zanahoria, tenemos el puerro, la cebolla. Vale. Todo entero, ¿no? El tomate entero. El tomate entero, el ajo entero también. Lo lavamos, mira. Igual aquí la cebolla le vamos también a utilizar el tallo, la cabeza de ajo, lo lavamos y todo va a ir a la olla, ¿vale? Para hacer un buen caldo de verduras que nos quede. Justo. ¿Eh? Voy a echar agua a la olla mientras. Venga, trae para acá la olla y... Se cago la mano. Esto pasa, ¿ves tú? Por eso estamos empezando. Si no, ya llevaríamos un tiempo, no nos pasaría. Claro. Cuando le cojamos el truco al grifo no nos va a poder pasar. Sí, agua fría. Ahí está, Pepa. Queremos que nos rompa el vino, ¿vale? Vale. Venga, vamos a encender la cocina, ponemos por aquí. La cocina de Ola. La cocina de Ola. Aquí estamos. Sal, ¿cómo lo haces? Le echamos un poquito de sal. Ya, ¿no? Desde el principio. Sí, sí, desde el principio. Nos va cogiendo... Así, somos generosos con la sal, ¿eh? La cantidad, como yo digo siempre, pues ahí está el tema del cocinero. Totalmente. A ver, esta es una olla grande, ¿vale? Como es una olla grande, hemos echado bastante agua, le echamos dos puñaditos generosos, ¿vale? Pepa, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar esto cociendo? Una hora. Una hora. Bueno, queridas y queridos, yo he estado desespumando este caldo, que ya veis que hay que hacerlo. Voy a terminar de desespumar, Pepa. ¿Y qué más cosas hacemos? A ver. Bueno, pues ahora ya tenemos el caldo. Voy a hacer lo que necesito. Y ya vamos a introducir los garbanzos, ¿vale? Mira, el garbanzo es una legumbre, es la única legumbre que hay que introducir en el guiso cuando está el agua caliente, ¿vale? Todas las ponemos siempre en crudo y con agua fría, la judía, la lenteja, pero el garbanzo tiene que pasar de 87 grados de temperatura. O sea, el garbanzo necesita un cambio de temperatura brusco frente a las otras legumbres, que no la necesitan. ¿Sabes por qué? Porque si no, se nos encallaría, se nos saldría dura la legumbre, ¿vale? Y entonces vamos ahora a hacer una cosa. Epa, porque tú usas olla tradicional, pero también se podría en express, ¿no? Que yo no soy muy de ella, pero es muy buena. Sí, se podría hacer, lo que pasa es que aceleraríamos el proceso. A ti te gustan las cosas a fuego lento. A mí me gusta lentito, hirviéndolo, mira, huele, huele el caldo. Me gusta olerlo, me gusta verlo. Sí, tiene que pasar, tiene que pasar eso. Pero en olla express se puede hacer, ¿eh? Se puede cocinar y además, ahora mismo, por tiempos, pues se cocina mucho en olla express, que tampoco está mal, ¿eh? Y entonces el sofrito lo hace aparte de, a partir de unas verduras de este caldo, ¿no? Sí, vamos a sacar, mira, ayúdame. Bueno, por aquí la cebolla, una cebolla que hemos metido, la vamos a partir. Y el tomate, un tomate, ¿vale? Esto lo vamos a apartar para hacer el sofrito, ¿vale? Y vamos ahora a tapar la olla para no perder los caldos, ¿vale? ¿Y a qué fuego, a qué fuego, Pepa? Lo vamos a bajar, vamos a poner al 5, al 4, al 5, ¿vale? Vale, al 4. Ahí, despacito, que se nos va haciendo el caldo y así no se nos enturbia el caldo, ¿vale? Eso es, muy importante no tirar las cosas y aprovechar. En este truco de Pepa no tendríamos que usar otro tomate, sino que las verduras del caldo que nos han dado sabor en el agua también nos van a servir para cortarlas y para darle sentido más al plato, ¿vale? Totalmente, aquí se aprovecha todo, lo hemos aprovechado iniciando el caldo y vamos a seguir aprovechando, ¿vale? Venga, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a preparar las espinacas, ¿vale? También vamos a cortar las espinacas. A mí me gusta dejar las espinacas un poquito largas con el rabo por aquí. Y las vamos a preparar. Sí, un poquito de detalle, ¿no? Que es lo que tiene también mucha vitamina y mucho sentido. Su penca. Sentido. Y las vamos a lavar. Eso es. Hay que lavar. Yo mientras voy a hacer el majao, ¿vale? Con el ajo y el pan. Vale, fenomenal. Y también sácame una sartén para mí para empezar a hacer el sofito, Jorge, por favor. Vale, entonces voy a retirar esta olla, la voy a poner aquí. Fenomenal. Concer, esta para ti. ¿La grande o la chica? Para mí la grande. Exactamente. Vale, pues para mí esta, ¿vale? Fenomenal. Mira, vamos a lavar. Pepa, voy a explicar el majao, ¿vale? El majao va a ser una mezcla de ajo y pan frito. Entonces, para eso necesitamos una sartén a la que le voy a poner un aceite generoso de cantidad y una fuerza templada para que no se me quemen. Luego voy a retirar los ajos en el mortero, que lo voy a utilizar para machacar todo. Y ahí voy a echar las rodajas de pan, pero en un aceite ya fuerte para que se me fría, no se me empape de aceite. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. Yo, mira, voy a añadir también las espinacas ya, ¿vale? Al caldo. Y así nos va cogiendo los sabores. El garbanzo, ya verás qué rico. Las espinaquitas lavadas. Hombre, Pepa, que importante en la cocina los sabores, los majaos, los morteros. Completamente. El orden de las cosas, ¿no? Y tanto. Para que todo tenga su tiempo de cocción y su textura adecuada. Vale. Ahí tienes el aceite, voy a ir pegando el ajo. Fenomenal. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Dos dientes? ¿Tres? Tres dientecitos de ajo. Tres dientes de ajo. Para esta cantidad sí. Tenemos esto encendido. Voy a poner aquí yo un poquito también de aceite para el sofrito, que se me vaya ya cogiendo temperatura. Vamos a partir, ¿vale? La cebollita. Y entonces vamos a echar primero la cebolla, ¿vale? Y luego le añado el tomate. Y cuando ahora te voy a decir un truco que le vamos a añadir... Dime truco, dime truco. ...al sofrito. Vamos a echar aquí la cebollita que se vaya dorando y sudando un poquito, ¿vale? Mirad, qué bien. La vamos a echar un poquito de aroma. Que la vamos a echar, que tenemos por aquí, una ajita de laurel. A mí, en vez de haber puesto el laurel a cocer, me gusta dar el aroma en el sofrito. A mí también. ¿Eh? Sí, porque las cosas cuando se tienen un poco de aceite fuerte, sudan más y sueltan más sabor. Y ahora vamos con el tomate. Lo sacamos aquí también. El tomate lo queremos entero y con la cuchara de madera lo vamos a ir deshaciendo. Eso es muy importante. El ajito tiene que bailar, pero no sufrir demasiado, ¿vale? Tiene que estar así. ¡Fenomenal! Lo que voy a hacer al sofrito es rectificar un poquito de sal, ¿vale? Le vamos a poner un poquito. ¡Qué bien! ¿Vale? Voy a cortar el pan mientras. Importante los puntos de sal, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, porque la sal en su justa medida es perfecta, pero pasada no es tan saludable. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Pepa, esta receta se me ocurre, que yo soy muy de inventar cosas que se puede hacer con un pan sin gluten, ¿no? Completamente. Ahí hay unos panes integrales, en fin. De harina de maíz. Muchas opciones. Hay muchísimos panes, además, maravillosos. Muchas opciones. Incluso con harina de esperta, trigo de esperta. Este es un pan de pueblo de masa madre, así que ese es el que tenemos hoy y vamos a utilizarlo. Bueno, eso yo creo que es. Qué rico huele el ajo frito, ¿eh? Mira, 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 mira. A mí me encanta el ajo frito. Claro, tiene que estar hecho para que luego tenga la densidad correcta para que se aplaste con el mortero, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este fuego que ya sube un poco, que todavía no está, ¿veis? Ahí con el tacto ya se sabe. Voy a aguantar un poco para el pan. Pepa. Muy bien. Vamos a dejar aquí. Vamos a estar juntos en este programa donde vamos a hacer cocina muy normal, pero no corriente. Efectivamente. Normal y no corriente. Nosotros somos así. Efectivamente. Yo siempre digo eso. Jorge, a mí me gusta mucho la gente, pero la gente corriente no me gusta, me gusta la gente. Exactamente. La gente corriente no. Ahora mira, ya tengo la cebolla transparente, ¿veis? Bien pochadita. Así la queremos. ¿Vale? Y ahora ya le voy a añadir el tomate. El tomate con su agua y todo. Por eso lo de hacerlo en una fuente y no en una tabla. En una tabla hubiéramos perdido un montón de agua del tomate y de jugo. La vamos a cortar ahí mismo por eso mismo. Para aprovecharlo todo. Todo se aprovecha. Y ahora ya vamos aquí a dejar que se nos poche bien el tomatito junto con la cebolla. Vale. Fenomenal. Este pan, ¿qué? Ese pan estaba perfecto. Te va a crujir, te va a crujir fenomenal. Te va a crujir fenomenal. Vamos a echarlo aquí. Vale, lo voy a poner en este trapito, en este papel. Papel secante. Para que absorba, aunque no me importa que se quede un poco de aceite, que le voy a poner una cucharada de aceite de este a este mortero, Pepa. Fenomenal. Vale, para darle ese jugo al pan. Completamente. El majado es muy importante en este plato, en el potaje. Eso es, un majado auténtico este, por cierto. Vale, entonces voy añadiendo los trozos de pan. Ahí. Y vamos a ir mezclando el ajo con el pan frito. Luego tendrá también una especia, ¿no, Pepa? Que le puede ir bien aquí. Le vamos a poner dos especias, ¿vale? Dos especias. Le vamos a poner el comino. Y el pimentón. Y el pimentón. ¡Qué rico, de Dios mío! Este majado lo que nos va a hacer es, en el potaje, en el caldo, es que nos engorde un poquito, ¿vale? Que nos coja cuerpo. Pero va a ligar, ¿no? Va a ligar mucho y le va a dar... Cuerpo. Cuerpo. De una manera que se hacía antiguamente. Freían pan, picatoste, lo que había en las casas. Eran los recursos de las casas. Eso es. En la cocina yo creo que es muy importante la densidad de los caldos y de los aguas y de los gazpachos y de todo, ¿no? Tienen que tener cuerpo las cosas. Total. A no ser que sea un caldo muy fino, ¿no? Una cosa licuada. Eso, una cosa licuada que sí. Pero este plato no. Bueno, Pepa, yo esto ya lo tengo casi. Le voy a echar el pimentón y el comino, ¿vale? Perfecto. Aquí dentro también, ¿no? Para que se vaya... Yo... Vamos a ser generosos de comino. ¿Tú sabes por qué? ¿Generosos de comino? Sí, el comino ayuda en la digestión, ¿sabes? Cuando se come el legumbre... Voy a echar doble, que a mí me encanta. Yo soy de granada y eso es maravilloso allí también. Y un poquito más le echaría. Un poquito más, ¿no? Vamos a rectificar, sí. Venga. De comino y también de pimentón. Venga. Vale, vamos a ser... Sí, que esté generoso y fuerte. Y ahora, mira, yo el sofrito, ves que no tiene aceite, no tiene grasa. Aunque hagamos cocina tradicional, no hay que abusar. Parece que hablar de cocina tradicional o de guisos, tiene que haber un exceso de grasas y de aceites, que no, para nada. Mira, este sofrito no tiene nada de aceite, lo han bebido... O sea, tú haces guisos limpios, ¿no? Completamente. Con poca grasa, no hace falta mucho. Bueno, ya veis. ¡Qué rico huele! En esto nos queda el pan con el ajito, el pan frito con el ajito y las especias, que ya se las doy yo directamente a... Vamos a echarlo aquí. Yo te ayudo por aquí. Eso es. Vamos a echarlo. Fenomenal. Vamos a rehogar aquí un poquito todo. Esto es loquito también. Y esto ya ahora lo vamos a echar a los garbanzos, al caldo de verdura. Vale, Pepe, antes no te he preguntado una cosa que me llama la atención. ¿Se podría utilizar otra verdura o solo la espinaca? También otra, ¿no? Otra, por supuesto. Se puede... Verdura de hoja. Depende de lo que tengamos y depende de la zona de España que cocinemos, podemos tener hoja de berza, acelva. Podemos... Todo lo que tenga hoja le va a fenomenal. El kale, ahora que está muy de moda, ¿no? El kale. Totalmente. Es un tipo de berza, ¿eh? ¿Y qué más? Y entonces ahora tenemos uno de los protagonistas y de los reyes del mar, ¿no? Sí, pero antes vamos a introducir esto en el caldo. Ah, venga, venga. Vamos a introducirlo, que ya lo tenemos aquí, y le vamos a echar el sofrito. Perfectamente. ¿Vale? Mira. Claro, eso le va a dar un sabor y un cuerpo al agua y tal, al caldito. Esto es clave. Esto es el clave en el guiso este, en el potaje. ¿Vale? Esto es la vida. ¿Has visto que tenemos cuchara de madera también? Todo muy tradicional, Jorge. Todo muy tradicional. Y ahora tapar y dejamos ahí así en su... 30 minutitos. 30 minutitos. 30 minutitos es perfecto, ¿vale? Tepa, y el otro ingrediente que nos falta, el bacalao. Madre mía, qué gusto. ¿Cómo hay que tratarlo? El bacalao es una maravilla. Este bacalao es un producto maravilloso. Este es un bacalao, es un lomo, una tajada de bacalao desalao. ¿Vale? Desalao. Totalmente. Para el potaje de vigilia es el que hay que utilizar, ¿de acuerdo? Es un bacalao que ha estado en salazón, ¿eh? Mira que lomo, qué maravilla. Mira que lascas, cómo se va a abrir. Mira la piel. Entonces, ¿cuánto ha estado desalándose este bacalao? Este bacalao lo hemos dejado 48 horas antes, ¿eh? En remojo. Y hemos cambiado el agua, hay que cambiarla de 8 a 12 horas mínimo. Vale, vale, vale. O sea, ya sabéis que hay pequeños detalles como el remojar el garbanzo 8 horas antes y el desalar el bacalao, pues que tienen su trabajo, pero luego nos dan un premio muy agradable, ¿vale? Totalmente. Así que... El resultado es maravilloso. Yo te voy a coger una tajadita de este lomo para luego el plato que voy a hacer yo... Bueno, este bacalao te va a salir un plato que lo vas a bordar. Vale, pues mira, te voy a dar este cuchillo. Vamos aquí a cortar, ¿vale? Tú dime más o menos, tú quieres una tajadita generosa, ¿no? Sí, bueno, tampoco, eso para una ración, esta. Venga, fenomenal. Vamos aquí a partir, vamos. 186 gramos aproximadamente. Aquí, mira. No, hombre, esta perfecta. Esta perfecta, ¿vale? Es una maravilla. Pepa, y una pregunta, ¿por qué, también nos interesa mucho, por qué este potaje está asociado al bacalao? Pues mira, te voy a decir, es un plato, como te he dicho antes, que es de toda la vida, ¿no? Y además en España es súper tradicional. Tú has oído hablar de ese refrán que dice, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Claro. Pues eran los arrieros con los muros, con los burros que iban, eran los transportistas de la época, del siglo XIX, del siglo anterior, y entonces iban, las alforjas llevaban la forma de conservar estos pescados, los arenques, el bacalao, los salazones. La única forma de que llegara un producto crudo al centro de España sería ensalazón. Exactamente. Jamones, bacalaos, mojamas, tocinos, todo eso era para los guisos. O sea, que los embutidos también, ahora que se me ocurre, también puede tener mucho ingrediente de conservación, ¿no? Totalmente. De chorizo, morcillas. Eso era el modo de conservación de antes. O sea, fíjate. La sal, las especias conservaban, el ajo, todas las escabeches eran formas de conservar. Qué bien. Pues entonces ya que ahora le añadimos a esto, que está a su amor, unos cuantos minutos también. Este lo vamos a ver 10 minutitos. ¿Me lo quedo yo? 10 minutitos. 10 minutitos el bacalao. 10 minutitos lo vamos a introducir, que yo creo que ya tenemos esto. ¿Cómo huele, Jorge? Sí, 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 aquí hay un sabor y una vida increíble. Aquí hay una maravilla, mira, mira el color del caldo, mira. Sí, 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 sí. Muy bueno, pues ya está, lo voy añadiendo, ¿no, Pepa? Sí, claro que sí, vamos ahí. Venga. Venga. Y ahora aquí nos va a quedar... Tal, tal, tal. Fíjate tú, cuando se cueza un pescado con un caldo como este, el sabor que puede tener. Claro, inunda todo el caldo del sabor y justo el bacalao es el pescado ideal, porque la sal sí que le da ese gusto que es como una pastilla de marra. Totalmente. Vale, pues entonces dejamos cociendo eso a 10 minutos ahí, Pepa. Vale. Bueno, queridos y queridas, en este rato hemos cocido un huevo y esto ya ha pasado los 10 minutos que había dicho Pepa para el bacalao. Sí. Entonces, Pepa, ¿para el huevo qué? Mira, tenemos aquí un huevo cocido que os voy a enseñar un truco que queda muy bonito y es muy fácil para hacerlo en casa. Anda. Eh, mirad, cogemos un colador o una espumadera que tengamos, ¿vale? Lo vamos a triturar así. Huevo picado, huevo picado. Un huevo picado, pero muy bonito para... Nos va a quedar súper bonito para decorar. Muy bonito, sale como en espiral, es verdad. Mira, qué bonito. ¿Ves tú? Esta cosa no la sabía yo. ¿Has visto? La cocina tenemos muchos trucos. Vale, Pepa. Y ya os he dicho que hoy vamos a enseñar un montón. Exactamente. Mirad, qué maravilla. Y mientras habéis cogido este tips o este truco increíble, donde el huevo queda como una sal casi, ¿vale? Yo voy a explicar el plato que voy a hacer a partir del potaje de vigilia de Pepa. He cogido aquí un caldito que lo estoy reduciendo en una sartén. ¿Por qué una sartén y no un cazo? Porque la sartén tiene más superficie para calentar y al final reducir no es nada más que sacar el agua de algo, ¿no? Entonces, ya tenemos frente a un caldito, que es este, una crema, que es esta. ¿Cuál es mejor? Las dos. Y entonces, en este caldito, en este jugo, yo voy a echar el bacalao, nada, un minuto y pico. Pepa, solo para que, claro, al estar salado, ¿no? Las cosas que están curadas o saladas ya están cocinadas. Medio cocinadas, claro, que si no, ya... Entonces, con estos garbancitos también que te he cogido, cocidos, vamos a hacer un hummus. ¿Me ayudas? Claro que sí, perfecto. Con un poquito de sal. Muy bien. Y un poquito de aceite. Y un poquito de vinagre. Muy bien. ¿Por qué vinagre? Porque en mi casa, no sé por qué, siempre hemos comido los garbanzos del cocido madrileño y todo eso con un poquito de vinagre. Sí, y las lentejas, sí que es verdad. Eso es. Y entonces, ya, machacar eso y va a ser la base de nuestro hummus. Yo empiezo a machacar aquí, a hacerte el hummus, ¿vale, Jorge? Vale. Eso es. Y ya este bacalao a fuego, suavito, se me va a confitar en esta cremita del potaje de vigilia, ¿vale? Va a confitar. Le he puesto por la parte de la piel, pero ya veis que queda una cremita. Entonces, la espinaca la voy a poner cruda, Pepa. Fenomenal. Cruda, porque también en ensaladas a mí me encanta. Totalmente. ¿Vale? La espinaca tiene muchísimas propiedades antioxidantes. ¿Tú sabes, Jorge? Muchísimas. Buenísimas. La espinaca de dedo de Popeye ya sabíamos que era rica y tenían razón. Fíjate tú por dentro. Entonces, la espinaca, nada, ha cogido un ojo normal, que va a darle un poco de forma bonita. Y va a ser, pues, la base de nuestro plato, ¿no? Donde voy a apoyar el hummus que está haciendo Pepa, con el aceite, la sal y el vinagre y el garbanzo cocido normal. Y que este bacalao, que ya está medio sudandito, con esta crema, va a ser un plato, pues, una opción también. Si al día siguiente del potaje nos aburrimos y queremos comerlo de esta manera, porque vienen invitados y queremos sorprenderle con la misma comida, eso también es un súper plan. Totalmente. Vale, pues entonces, nada, yo voy a emplazar ya, Pepa, ¿vale? Pues, espérate, te vamos a coger aquí una cucharita. Una cuchara. Bien. Eso, ponme una quenela ahí de garbanzos. Eso te da. Quiero que veáis cómo baila este bacalao en esta crema. Pepa está haciendo una quenela increíble, por cierto. Claro. Que no es fácil. Las quenelas es de las cosas más difíciles que hay en cocina. Una quenela de un helado bien hecha. Uf, es dificilísimo. Tiene que tener la temperatura correcta la cuchara, para empezar a hablar. Ah, mira, claro. ¿Sabes? Como tibia el agua, ¿no? Tiene que mojar la ente agua tibia. Así, luego se le hace de aquí un poquito de calor, para que suelte bien. Y Pepa, dime que es la primera vez que haces tú una quenela de hummus, de Jorge, por lo menos. Completamente, la primera vez que te la he hecho. Pero te la estoy haciendo con un cariño. Ya lo sé, ya lo veo, ya lo veo. De madre, madre, vamos. Ya lo veo, ya lo veo. Aquí la tienes porque este es tu plato y lo tienes que... Si añado un poquito más de este agua, nada, una cucharita le va a donar un poquito más de liquidez a esta crema, ¿vale? Ahí ya, el bacalao ya está precioso. Entonces, ponemos esto aquí ya. Ay, fenomenal. Vale, esa que está preciosa. Ahora, con la mano, yo que hago casi todo, voy a poner... Con la piel boca arriba, ¿no? Sí. Sí, hombre. Sí, la piel del bacalao es uno de sus lujos. Entonces, ahora, con esta cucharita... Aquí tenemos. Aquí tengo. Solo aquí. Pues nada, voy a regar simplemente el bacalao con esta salsita. ¿Vale? Que es como un fondo, un fondo de potaje de Virgilia. Maravilla, de plato. ¿Vale? Y ya está, esa es mi opción de Jorge, el plato de Jorge. Pepa, a ti ya no te pasa esto. Pero, a los demás, cuando nos quedara un guiso muy aguado o muy denso, ¿cómo se arreglaría? Pues mira, se arregla o poniéndole un poquito más de majadito o cogiendo la legumbre, el garbancito y la verdura, el caldo, lo machacamos, lo trituramos y se lo añadimos. Vale, qué bueno. Y así tampoco nos pierde sabor. Además, estamos con los mismos ingredientes. Bueno, pues yo ya tengo mi opción emplatadita. A ti te falta, creo que... A mí me falta poner este huevo que le da un toque aquí, que no te puedes hacer una idea que rico está. Ay, Dios mío. Sí, sí, le da un sabor. Opa, es así bien generoso, así una montañita de huevo. Qué bien, qué bien. ¿Y aquí los tenemos? Tú tu respeto, voy a ponértelo aquí. Claro que sí. Y estos dos platos se merecen, que yo te diga, la oda al garbanzo que escribió Ángel Muro, que dijo exactamente, si a pensar en los males de Castilla y en su miseria y desnudez me lanzo, como origen fatal de esta mancilla, te saludo, oh garbanzo. ¡Ole, qué bonito, madre mía, madre mía! Tengo muchas cositas yo a la veces. Bueno, queridos y queridas, espero que hayáis disfrutado, nosotros también lo hemos hecho. Muchísimo, hemos disfrutado muchísimo, que os haya gustado esta receta y muchas más que vienen, con muchos productos nuevos, muchos trucos nuevos y muchas cosas nuevas. Así que aquí os esperamos en la cocina de Ola. ¡Gracias!